¡Ruli! ¿En qué estamos? Bueno, en este momento acabamos de comprar la... No, de comprar, no, de retirar la cámara. ¡Mi cucú! Vamos a ir a buscar algo de comida, porque estamos muriendo de hambre. Pero... Y como locos, a mí ya se me quitó un poco el hambre con esta hora, pero... Realmente, esta cámara, yo no sé si tengo luz ahorita, pero... Está demasiado chusa, en serio. Anthony, Anthony, tú, 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 ¿qué nos puedes decir? Ah, Anthony, está súper iluminado. Es toda una bendición, esperemos que sea de bendición y que sea el uso que Dios le tiene a la cámara. Estamos perdidos aquí en Galahuela, para todos que tengan conocimiento. A ver, Paz, estás en el visor. ¡Eso! Qué manera de foco, ¿entendrán? Tal parece que no encontramos nada de comer, así que... Yo creo que nos ha alimentado bastante con la emoción. ¿Tú qué dices, Rol? A mí la tripa todavía me sigue sonando, aunque sea emocionante, yo no sé qué es. Cambié unas papitas en la Panamericana. Bueno, gente, ha sido un gusto poder estar aquí estrellando la cámara, Rol, unas palabrillas antes de... De ahí. Deberían tener abierto el Rysmo. Sí, debería. O sea, cerca del aeropuerto deberían tener un lugar 24-7 para poder comer, en serio. Yo creo que ya. Ya. ¿Cómo se li? ¡Oh, sí!